Seguimos de enhorabuena en la Ciudad Europea del Deporte, en Cartagena, con otro evento deportivo más, como es, en este caso, el Campeonato de España Balonmano Femenino, en su categoría infantil, en el que tenemos la suerte de contar con el equipo de Cartagena Infantil, el equipo del fútbol de Cartagena Balonmano, que será la delicia de todos los amantes del balonmano entre los que me encuentro. Cuando la presidenta del club, Sonia Busquets, me comentó la posibilidad de tener este campeonato aquí en Cartagena, no lo dudamos, la alcaldesa Noya Arroyo no lo dudó en ningún momento, y apostamos por que este evento deportivo viniese a Cartagena. Y es una realidad, desde hoy a las 5 y media que empiezan nuestras chicas el campeonato, hasta el próximo domingo, tendremos un campeonato de balonmano de alto nivel, de alto nivel infantil, que animo a todos los cartageneros que acudan al Palacio de Deportes, a la pista auxiliar de nuestro Palacio de Deportes, a contemplar este balonmano. Será intenso, será emocionante, porque nuestras jugadoras y los padres que la acompañan son grandes aficionados al balonmano, y también agradecer desde aquí a la Federación de Balonmano de la Región de Murcia, a Dani Santos, que cuenten siempre con Cartagena para todos estos eventos, y que continuamos haciendo más grande Cartagena y el deporte base, y al final es lo que nos motiva a seguir creciendo en la concejalía y apostando por estos tipos de deportes. El Fútbol Club Cartagena Cup ha tenido la idea, la fortaleza de conseguir y de estar a esta plaza para organizar este campeonato, con lo cual estamos muy contentos y desde la Federación les apoyamos. Después del CESA balonmano que tuvimos aquí en Semana Santa, lógicamente con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, que está haciendo una labor increíble en este sentido, traemos ahora lo que es la fiesta del deporte base, de las más pequeñitas, de nuestras guerreras más pequeñitas, que son una luchadora, son auténticas jugadoras del futuro, y bueno, vamos a ver aquí a cuatro equipos de los más fuertes de España, y esperamos que nuestras chicas, pues como siempre, den la cara y consigan un buen resultado, sobre todo celebrar juntos la fiesta esta del balonmano, que las familias y todo el deporte de la familia de la balonmano regional pueda venir a ver este evento, que es muy importante para nosotros y para las crías supone una licencia y una experiencia inolvidable. Hoy comienza el gran reto, es decir, el sector estatal, categoría infantil femenina, donde tenemos a nuestro equipo de pequeñas guerreras, que van a disputar tres partidos contra los equipos de, bueno, un equipo de Málaga, un equipo de Mirlata y otro equipo de Catanán, que es el San Juan de Espí. Le deseamos lo mejor, quisiera agradecer al ayuntamiento por su apoyo, a la federación, dentro del ayuntamiento quería agradecer a su concejal, Álvaro, porque sin él no podíamos haberlo hecho, a Dani Santos, porque siempre está ahí ayudándonos en todos los temas, y luego también quisiera agradecer a las familias, por supuesto, porque se han volcado para que sea más fácil poder organizar este sector, así como al resto de compañeros del club, por todo el apoyo que hemos recibido.